... ...hablamos con Larín que es el director de MoMA, unos momentos que vamos a vivir aquí este verano inolvidable. Bueno, el concepto me atrajo mucho cuando nos mandaron el comunicado como medio de comunicación y me pareció súper atractivo porque la verdad es que aquí para todos los gustos, ¿no? Es así. Así es, bueno, hemos calado ya aquí en Marbella, queremos traer un concepto natural, un concepto mediterráneo y calar con la gente de Marbellí, para que la gente de Marbellí disfrute de los momentos mediterráneos aquí en MoMA. Bueno, pues vamos a definirlo porque realmente esto ha dado un gran cambio. Mucha gente lo conocía con el nombre de Mosaic, que la verdad que también era muy bonito porque era así como muy árabe, también pues diferentes conceptos, pero realmente esto que tiene como mucha claridad, vemos como los espacios muy abiertos, una sensación también de sentirnos como muy libres aquí, ¿no? Es un espacio de mil metros cuadrados que tiene distintos ambientes, en el que tú puedes elegir sentarte en una mesita baja, sentarte en una mesita alta y luego con una amplia carta que puedes cenar tranquilamente unos platos principales o picotear un poco. Puedes venir a comerte un platito de croquetas, una caña, un vino, no hace falta sentarte a cenar, cenar. Es un poco un concepto dinámico de poder tomarte algo sin tener que estar reposado mucho tiempo, ¿no? Entonces, lo que hemos querido lanzar es el concepto absoluto mediterráneo, dinámico, tranquilo, amplio, con mucho verde, mucha naturaleza y, bueno, pues ponerte como desde una pizza hasta, bueno, pues hasta un solomillo, ¿no? Bueno, vamos a decirme el horario que vais a tener de apertura para que no haya confusión. La gente piensa que puede venir a desayunar o a almorzar o a cenar. Vamos a definir el horario. Bueno, nosotros abrimos a partir de las 11 de la mañana y cerramos a la una de la noche hasta el jueves y a partir de los jueves ya cerramos a las dos. Tenemos también una carta de coctelería, sisas también, al gusto, unas sisas que son, bueno, pues de última generación, vamos a decir, y que van enlazadas mucho a la coctelería, porque son unas sisas que llevan frutas muy aromáticas y luego tenemos otra carta muy amplia de coctelería, que es decir, puedes venir a cenar, vivir el momento cena y después pasarte a nuestra zona lounge, que está ya un poquito más arriba, y vivir el momento coctelería también, ¿no? Entonces, quiero decir que abarcamos un poco, pues un amplio espacio de gastronomía mediterránea, junto con las sisas, que ahora mismo están muy de moda y que dan mucho juego también ahora aquí en el local. Bueno, como he visto también que hay un espacio también con coctelería y tal, también te quería preguntar por la temática, ¿no? El tipo de música, DJ, ¿qué es lo que va a estar? Bueno, la música va a ser ambiental y lo que sí vamos a empezar a hacer pronto son eventos en nuestro patio. Tenemos un patio andaluz, que es precioso, la verdad, yo creo que pocos locales tienen un patio como el que tenemos nosotros, con una fuente, con una iluminación muy bajita, y lo que vamos a empezar a fomentarse es el flamenco también. Vamos a intentar que sea un centro de baile flamenco, momentos puntuales de jazz en vivo. Bueno, estamos organizando para eso y para que Marbella tenga un atractivo también de música en directo al aire libre, ¿no? Oye, que pinta muy bien todo esto, ¿eh? Hombre, yo creo que Marbella necesita un sitio, un espacio como este, y sobre todo enfocado a, como decías tú antes, a estar libre, ¿no? A naturaleza libre y poder elegir tú el concepto que quieras para comer, para cenar, o para pasar el momento más agradable en cualquiera de los sitios que tengamos aquí, de espacios, ¿no? Para eso, por eso, como te decía antes, que son mil metros cuadrados, en el que puedes elegir sentarte en una mesa alta, una mesa baja, zona de sofás, en fin, eso es muy agradable estar aquí. Enhorabuena, nos veremos este verano mucho, ya nos miras poniendo al día de todo, y vamos a visitar todas las instalaciones que estoy deseando, así que, de verdad, enhorabuena. De acuerdo, pasarlo bien y aprovechar este momento compartiéndolo con nosotros en el MoMA. Muchas gracias. 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 Gracias.